¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias. Feliz domingo. Ojalá se hayan pasado bien su fin de semana. Les vengo a hablar de una entrevista que dio Mónica Valtodano en un medio sandinista opositor que se llama La Mesa Redonda. Y es que esta guerrillera sandinista dejó varias perlitas y varias mentiras que tenemos que venir a comentar y desenmascarar. Porque tenemos que combatir esta narrativa del sandinismo opositor que quiere un sandinismo sin Ortega. Comenzamos con las mentiras de Mónica Valtodano. Pero los sectores políticos, sobre todo los que están vinculados a las instituciones, parlamentarios, ministros, ya no digamos los presidentes, han sido muchísimo más cuidadosos. Y todavía hasta el día de hoy, pues el presidente Lula, él personalmente, todavía no ha tenido él como persona una postura. Pero a lo largo de estos años se ha ido incrementando la conciencia de la brutalidad que representa el régimen Ortega Murillo. Bueno, comenzamos fuerte estas mentiras de Mónica Valtodano. Ella dice que se ha hecho conciencia en los últimos años los presidentes de izquierda de la brutalidad del régimen sandinista, o como ellos le llaman, del régimen Ortega Murillo. A ver, vamos a ver entonces cuáles son los presidentes socialistas que han condenado frontalmente a Ortega. AMLO no lo ha hecho. Es más, AMLO ni siquiera toca el tema de Nicaragua. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, tampoco condena a Ortega. El presidente, bueno, el dictador cubano tampoco lo hace. El dictador venezolano, Maduro, tampoco lo hace. Bukele, que para mí es de izquierda solapada, tampoco ha condenado a Ortega. Es más, ni toque el tema de Nicaragua. Petro no lo condena porque Petro le rehúye condenar directamente a la dictadura sandinocomunista. Y Boric es el único que lo ha hecho. Entonces, esto está totalmente errado lo que dice el abaltodano. No se ha hecho conciencia. Ningún presidente, a excepción de Boric, ha condenado frontalmente a Ortega. Y vean que ellos están luchando para que Lula se pronuncie. Bueno, Lula ya lleva más de un año y no se ha pronunciado sobre el tema de Nicaragua. Sigamos. En todos los actos que se realizaron y en los que el presidente Boric habló, no mencionó a Nicaragua. Él habló en general de la importancia de comprometerse de que nunca más deben haber dictaduras en el continente, de que nunca más se deben de recurrir a la fuerza para dirimir diferencias de ningún tipo. Él enfatizó en que los derechos humanos están por encima de las diferencias ideológicas y que nadie que violente los derechos humanos debe de ser respaldado a si se llame o se autodenomine de izquierda o se autodenomine de derecha. Como dice el dicho, el pez por su boca muere. Y de acuerdo a las mismas palabras de Boric, que la baltoa no se está dando con la piedra en los dientes sin saberlo, no podemos respetar a los sandinistas disidentes porque ellos formaron parte, muchos de esos viejos sesenteros, setenteros, formaron parte de la primera dictadura de izquierda en los 80. La balto dano, Laura María Tellez, Sergio Ramírez, Yoconda Belli y ahora la superdefensora de derechos humanos, Vilma Núñez, que les traje un video, ahí lo tienen, está bueno. Entonces, de acuerdo a Boric, no podemos respetar a estos sandinistas disidentes que hoy se autoproclaman la verdadera oposición. Vean que la misma balto dano se está incriminando sin saberlo, pero como tiene un entrevistador, un marrano que no hace su papel, que no hace su trabajo y es encararla y es decirle, hey, pero en los 80 tuvimos una dictadura y vos formaste parte de ella. Entonces, de acuerdo a lo que estás diciendo, que según vos, dice Boric, no te podemos respetar y no sos una verdadera opositora. Sigamos. Y de alguna manera también encontras otras cosas similares en Cuba. Entonces, esta es la dictadura más cerrada y brutal. En los 60 años de la Revolución Cubana nunca ha roto relaciones con el Vaticano, ni llegaron a los extremos ninguna de estas dictaduras de capturar obispos y mantenerlo en celda de máxima seguridad como que si fueran criminales delincuentes. Entonces, creo yo que hay cada vez un mayor consenso entre las izquierdas de que este régimen no tiene nada de izquierda, no lo es. ¿Qué es lo que motiva a Daniel Ortega? El poder por el poder, los privilegios, ahora la seguridad, requiere mantener el control del poder porque se siente ya inseguro fuera del poder. Pero, ¿cuál es la reforma? ¿Cuál es la acción que se pueda considerar medianamente progresista? ¿O cuál es la acción o programa que se pueda considerar medianamente popular en Nicaragua? Eso no lo es. Entonces, es muy importante que se avance en el consenso de que ninguna dictadura, sea de izquierda o sea de derecha, debe de ser tolerada. Vean qué importantísimos son las redes sociales y plataformas de video como YouTube, porque antiguamente en los medios tradicionales, como la televisión, el periódico, la radio, estos sandinistas decían estas mentiras, estas aberraciones, y nadie los confrontaba. Era un discurso único. Por décadas han pasado lavándonos el cerebro. Ahora están con esta aberración de que Ortega no es de izquierda, que la dictadura sandinista no es de izquierda. Esta aberración ya la traen, como cuento chino, desde hace varios meses y comenzó cuando enviaron esa carta al foro de Sao Paulo, donde decían que Ortega era de derecha neoliberal, porque ellos tildan a la derecha de neoliberal. Entonces, recuerden que yo les traje un video sobre eso. Analicemos un poquito a ver si Ortega realmente, como dice el abaltodano, es de derecha. Bueno, ¿qué políticas de izquierda aplica la dictadura sandinista actualmente? La igualdad de género. Recuerden que una de las políticas, uno de los pilares principales en los cuales trata de promover el sandinismo en la actualidad, es que son 50% de cargos mujeres y 50% de cargos para hombres. Eso ya está por ley, es por reglamento, es por dogma. Esa es una política 100% de la izquierda. Veamos otra. Salud pública gratuita, educación pública gratuita y ahora también educación pública universitaria gratuita. Esa política pública también es de los gobiernos progresistas de izquierda, porque ahora la izquierda se hace llamar progresista. Así mutan los nombres. Veamos otra política pública de izquierda que aplique la dictadura sandinista. La ley 779 es una ley que no pone igual al hombre y a la mujer, porque por el simple hecho de ser hombre y si uno comete un crimen a una mujer, la mayoría de las veces le llaman femicidio sin siquiera comprobar lo hecho, sin siquiera ir a hacer un peritaje. Ahora todo es femicidio. Y por el simple hecho de ser femicidio, le dan más años de cárcel al hombre. Ahora, si el mismo delito no se considera femicidio, le dan menos años. Entonces, eso es un trato desigual ante la ley. Esa política de hacer leyes especiales para las mujeres también es una política pública de izquierda. A ver, analicemos otra política de izquierda que aplique el sandinismo. Los programas sociales, como cuáles, este de usuracero, este de construir casa y venderla a bajo coste, también andar regalando sus bolsas solidarias de comida. Todas esas políticas son populistas de izquierda progresista. Entonces, este discurso del abalto dano, esta aberración que ese marrano que la estaba entrevistando la tuvo que haber confrontado, se lo acabamos de desmontar ahorita. Claro, clarísimamente, la dictadura sandinista es de izquierda. Sigamos. El contexto general en América Latina es que, ante la férrea actuación de los regímenes autoritarios que eran dictaduras y que no dejaban espacio para la democracia, para la contienda democrática, el único recurso que se observó y que la Revolución Cubana lo dio como válido fue el ascenso al poder por parte de las armas. Pero Chile rompió ese esquema, ¿verdad?, con la unidad. Pero inmediatamente ese experimento social duró tres años. Y vino la voluntad, ¿verdad?, de las fuerzas más reaccionarias en restituir, entre comillas, con el apoyo de los Estados Unidos, ese orden. Ahora, ahora bien, nosotros en Nicaragua tenemos un dilema. Hemos dicho que no, que el pueblo de Nicaragua no quiere acceder a una contienda militar, guerrillera, ¿verdad?, porque ya transitó por eso. Entonces, me gustaría que enfocara tu reflexión en cuanto a este dilema que tenemos. Si hay una lección que nos deja esto, es que los crímenes, aunque pase tanto tiempo, no quedan impunes. Quiero referirme al hecho de que la Corte Suprema de Justicia de Chile condenó el 28 del mes pasado a siete militares que estaban en retiro por el asesinato, por el secuestro del cantautor Víctor Jara, que fue apresado, aprehendido, poco después del golpe de Estado. Yo sé que el video ya se nos va largo, pero es que no podía dejarles de poner esta parte de este marrano a Sergio Marín. Hay muchísimas mentiras que dijo aquí. Y yo me compadezco de la audiencia de este canal opositor sandinista porque los dos le mintieron descaradamente a la gente, tanto la baltodano y este marrano. Yo no sé si alguien cuerdo se va a creer todas las tonterías que dijeron. Solo un sandinista recalcitrante les creería. Pero vamos a desmenuzar todas las mentiras que dijo este marrano. Uno, él apoya explícitamente y apoya con todo su ser que los Castro hayan derrocado a la tiranía de Batista cuando se dio la estafa de revolución de los Castro. Entonces, ¿por qué no quieren apoyar actualmente a las personas que sufren en Cuba, Venezuela y Nicaragua y que dicen que la única manera de poder derrocar a estas tiranías socialistas son las armas? ¿Por qué condenan? ¿Por qué crucifican a todo aquel que dice que la única manera de poder derrocar a las tiranías socialistas de la actualidad en Latinoamérica son las armas? Ya ven la contradicción. Apoyan a unos comunistas que derrocaron por la vía armada y no quieren apoyar actualmente a los que también dicen que la vía armada es la única manera de derrocar a esos mismos comunistas. Segundo punto. Habló de unos coroneles que mandaron a echar presos en Chile porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Bueno, entonces si Ortega cae y si todavía están vivos muchos de los sandinistas ochenteros, quiere decir que también ellos van a tener que ir a la cárcel. Porque aquí también se cometieron crímenes de lesa humanidad en los ochenta y la Valtodano y Sergio Ramírez y Laura María Telles también fueron cómplices de todo eso. La Vilma Núñez también, aunque le den miles de premios de derechos humanos. Otro punto, creo que es el tercero. Él habla pues de que hay ahorita un dilema, si le dicen, que el pueblo de Nicaragua no quiere recurrir a las armas para derrocar a la tiranía social comunista de los sandinistas. Y que acaso él es Dios, que acaso ellos son dioses para saber lo que pensamos los nicaragüenses. El discurso de la no violencia y el pacifismo ha sido un fracaso. Yo mismo le he hecho varias encuestas aquí en el canal y les he demostrado con datos pequeñitos, micro, pero que la mayoría de la gente dice que la lucha no violenta y el pacifismo ha sido un fracaso. Y la única manera de poder derrocar a los sandinistas son las armas. ¿Acaso él ha hecho ese tipo de encuestas en su canal? Que una encuesta a ver si su misma audiencia lo está apoyando que no quiere armas. Entonces desde ahí no respeta la inteligencia de la gente, porque aunque ellos quieran manipular a las personas, la gente ya no se deja manipular. Las redes sociales vinieron a desenmascarar a todos estos sandinistas. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.